Por ser primera vez el Intendente, desde querido Joaquín B. González, vengo a decirles esta noche que a partir de esta sede venimos presentando ante todos ustedes para decirles que este compromiso desde el Departamento de Alta, así como ya les presidieron la palabra acá el amigo Samuel Cabrera y para ser el futuro senador del Departamento de Alta. Muchísimas gracias, señora Javier, que la acompaña. También quiero decirles, como decía Marcelo Moisés, que daros las rutas, no los odio porque las personas no se deben odiar. Simplemente ya estamos pensando mucho en más cosas importantes que lo puedan diferenciar entre los políticos y pensar en nuestros pueblos. Yo quiero agradecerte, Marcelo, por haberlo escuchado, a tus dos amigos. Más peroncitos, quien te habla, porque siempre hemos pensado que tenemos que elaborar para la gente y para nuestro pueblo. Hoy tenés la oportunidad histórica de ser el futuro Intendente de tu pueblo. Tu pueblo que te vio crecer, tu pueblo que te siente que yo de esa tierra y seguramente te va a dejar muchísimo trabajo, muchísimas obras, pero sobre todo, te felicito porque yo soy un chavo joven y voy a empezar a contactar a todos los pueblos de Brasil. Por lo que tenemos esta noche. Pero también agradecerle a Marcelo, a nuestro doctor diputado que está trabajando permanentemente con todas las instituciones de nuestro querido departamento. Agradecerle acá al amigo Peroncito y por supuesto, obviamente, a todos los concejales. Los concejales, yo digo que todos son oficialistas, para mí todos son iguales, porque siento el orgullo de llevar repitas de concejales donde van a representar a cada uno de todos ustedes. Agradecerle a los jóvenes que participan en política. Quiero agradecerle a Corina, un partido importante que tiene ese nombre.